Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Bueno mis amigos, como ustedes saben, ayer Día de Reyes hicimos un sorteo y hubo un ganador en vivo. Y yo tengo por aquí a Efraín Suárez, esposo de Yolanda Valdés, que fueron los que estuvieron ayer con nosotros. Yo quiero ver ese momento, vamos a ver ese momento, vamos a ver ese momento. En el momento que Yolanda, hicimos la llamada Yolanda, que se ganó el... ahí está. ¡Yolanda! ¡Puerto Rico gana! ¡Se llevó el Nintendo Switch! ¡Puerto Rico gana! ¡Sí! Yolanda, ¿de qué pueblo gana mi amor? ¡Carolina! ¡De Carolina se llevó el Nintendo! Yolanda, además del Nintendo Switch, el presidente José Cancela me dijo que te dé 500 dólares. Me encanta cuando nuestro presidente baja el piso ahí, me encanta, gracias. Y Efraín, buenas noches, bienvenido a Puerto Rico gana. Buenas noches, Ale. Y aquí tengo a Zarek. Zarek, ¿cómo estás? ¿Estás bien, Zarek? Sí, estoy bien. ¿Cuántos años tú tienes, papá? Diez. ¿Diez? ¿Y ese Nintendo Switch es para ti, bebé? Sí, sí, muy bien. Mira, Efraín, cuéntame, cuando salió la llamada que yo llamé allá, ¿cómo se puso tu esposa? Si esa mujer no se murió anoche, no se muere nunca. ¿De verdad? ¿Se emocionó? Ustedes lo pudieron ver posiblemente, porque ella estaba con una emoción violenta. Sí, estaba bien contenta, qué chévere. Pero esa es la idea de Puerto Rico gana, llevar alegría, llevar diversión y llevar entretenimiento sano. Efraín, pues mira, yo le doy este cheque de 500 dólares para que se lo lleven. Y mira, Zarek, agarra ese Nintendo Switch, que ese es tuyo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Se llevaron el Nintendo Switch! Tengo una idea. Tus ideas no me gustan. Tengo una idea. Generalmente implican muchos chavos. Ayer tuvo tan y tan bueno el sorteo, que yo quiero hacer otro sorteo este lunes. ¿Cómo? Este lunes. Este lunes 11. Y quiero hacer el sorteo con algo que todo el mundo está buscando. ¡Qué rayos! Pero no lo digas todavía. Así que, todos los niños pendientes este lunes, que les vamos a decir, vamos a hacer el sorteo el mismo lunes, y el mismo lunes vamos allá a hacer la llamada. Así que tienen que estar pendientes y preparados. Que vengo con algo bien chévere para algún niño en Puerto Rico. Y ya yo estoy preparado, señoras y señores. La chancleta, cierto y falso. Y, Aidy. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University Online Division. Óyeme, una educación universitaria de excelencia. ¿100% online? ¡Sí es posible! Y estás a tiempo de matricularte en Nuke University Online Division. Las clases comienzan ahora en enero de 2021. La plataforma digital es fácil de usar. El apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado. Bachillerato o maestría estudiando a distancia. Nuke University Online Division. Por ti, contigo. No lo pienses más y matricúlate ya. Llama al 1-888-431-0121 o accede a online.nuke.edu. Bueno, tengo la chancleta, cierto y falso. Nos vamos a la parte posterior. Ya estoy preparado por ahí. Me dicen que tengo a Marielis. Marielis, buenas noches. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Marielis? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo nos visitas? De Corozal. De Corozal. Marielis, yo tengo 200 dólares. Si tú logras colocar la chancleta encima de la mesa que está frente tuya y se queda ahí la chancleta. Pero antes me tienen que contestar y responder correctamente el cierto y falso que las personas en su casa van a jugar conmigo. Ok. Estamos ready. Marielis, estamos ready. Me gusta la actitud, me gusta la actitud, Marielis. Entonces, el mar tiene agua dulce. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Muy bien, muy bien. Muy fácil para ti, Marielis. Muy fácil. Coge una chancleta. Coge una chancleta. Marielis, buena suerte. 200 dólares en la marca. Nos fuimos cuando quiera. Ay, ay, ay. A Corozal, vienes. ¡Ay! Yo creo que hoy se lo llevan. Ya mismo voy con Marielis nuevamente, pero me dicen que ten... Ay, ay, 200 dólares. ¡Bueno! ¡200 dólares! Tengo a Lismari. Lismari, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias. ¿Todo bien? Mira, ¿de dónde vienes hoy? Corozal. Yo me imagino que tú eres hermana de la otra, ¿verdad? Porque se parecen o primas o algo. Sí, somos hermanas. No, me lo tienes que decir, sí, son las mismas. Chacha, Lismari, ¿cierto o falso? Escúchame bien. La capital de Francia es Londres. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Y cuál es? No sé. Es falso, es París, París. Vamos a estarte. Lismari, coge la chancleta. Viene, 200 dólares. Vamos arriba. Ahí está. Viene. Ahí fue. Oye, estas chicas de Corozal están bien cerca. Ponme ahí a Marielis. Vamos con Marielis. Marielis, vamos arriba. Vamos. Marielis. Escúchame bien. Dice por aquí. Suave, suave. Diego Armando Maradona nació en Venezuela. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Muy bien, falso. Coge la chancleta, mi amor. Viene. Vamos arriba, Marielis. Vamos a ver. Corozal. No, que venga Lismari. Lismari. Lismari, cierto o falso. Ahí está Lismari. Lismari, cierto o falso. El séptimo mes del año es junio. Cierto o falso. Falso. Es falso, correcto. Porque es julio. Muy bien, muy bien. Coge la chancleta, mi amor. Viene. Vamos arriba. Ahora fue. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ay, no pudo ser. Gracias, chicas, por haber participado. Y ya yo estoy preparado, productor. Ya esto está a nivel de que se vaya la Jeep 2021. Ya me están escribiendo porque quieren saber cuándo va a ser el sorteo. Lo vamos a anunciar en el mismo programa en vivo. Muy bien, excelente. Pero la participante que vamos con ella ahora, que le quedan ya poquitas preguntas. Yo creo que hoy termina. Hoy termina. Vamos a ver. Miliani, buenas noches. ¿Cómo tú estás, mi amor? Buenas noches. Miliani, ya entendemos que te quedan poquitas. Vamos arriba. Nos vamos por la Jeep de Campolor, J.D. Gracias, Norte. Buena gente de Sofrito Campolor. Nace de mi tierra en Puerto Rico. El sabor a campo y la familia. Señora, échale Sofrito Campolor. El primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Mira cómo está el top four. Alondra Molina tiene 39 correctas de las 50 preguntas que le estamos haciendo a cada uno. Chequina Pérez tiene 37 correctas. Samantha Romero tiene 32 correctas. Y Rosalind Mercado tiene 31 correctas. Y usted, Miliani, tiene 42 correctas. ¡Uy! Está muy bien y todavía le quedan preguntas. Buena suerte, Miliani. Gracias. Comenzamos. ¿Cómo se llama la princesa de la Bella Durmiente? A. Bella. B. Aurora. B. Aurora. B. Aurora. ¿Y eso es? Correcto. B. Aurora. Próxima, Miliani. ¿En qué es especialista un enorme? A. Enfermedades arteriales. B. Envinos. B. Envinos. B. Envinos. ¿Y eso es? Correcto. B. Envinos. Próxima pregunta. Juegue en su casa. Aprenda, diviértase con nosotros. Próxima pregunta, Miliani. ¿Qué letra de un teclado de computadora se encuentra entre la A y la D? ¿Qué letra de un teclado de computadora se encuentra entre la A y la D? ¿Qué letra de un teclado de computadora se encuentra entre la A y la D? La A es la Y o la B es la S. La B. S. S. Vamos a ver. Y eso es. Correcto, la S. Muy bien. Miliani, próxima pregunta. ¿Qué letra de un teclado de computadora se encuentra entre la A y la D? En el básquet, ¿cuántos jugadores titulares juegan por equipo? A5, B6. A5. A5 y eso es. Correcto, A5. Próxima. En el libro llamado Platero y yo, ¿qué animal era Platero? A, un perro. B, un burro. B, burro. Un burro. Eso es. Correcto. Un burro. Próxima pregunta. ¿En qué mes se celebra el Día de la Raza? A octubre. B, marzo. A octubre. A octubre. Y eso es. Correcto. A octubre. Próxima pregunta. Acabamos tus 50 preguntas, Miliani. Excelente trabajo. Gracias. Hizo un total de, vamos a verificar ahora cuántas preguntas correctas tienes y 48 correctas. 48 correctas. De todas las rondas de todos ellos, esto no se ha acabado todavía, de todos los participantes ahora se sacan los cuatro, los cuatro que tuvieron mejores récords. Y esos cuatro van en un duelo a muerte y uno de ellos se lleva la Jeep 2021. Así que, Miliani, excelente. Nosotros vamos a una pausa, pero yo vengo rápido, que estamos en vivo. Este Puerto Rico gana, vamos arriba, vamos allá. ¿Y qué cumpleaños?